Salsa Meat Salsa Meat ¡Suscríbete! 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 Escúchala a los jovenos, ay, 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 suena el bongo, prepárate que no te tienes por llevar, es una descarga de miedo. Escúchala a los jovenos, ay, 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 ay. Escúchala a los jovenos, ay, 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 ay ¡Gracias por ver mi palero! ¡Fueran los fueron! ¡Es decir que él no sabía hacer! ¡Y si sabía hacerlo! ¡Uso!